xoxo Como tú puedes ver, mira, la oportunidad más grande de la zona. Bien, bien. Acá está bajando. ¿Ves? Este es el perrasano. Estuvimos muy bien el otro día. ¿Ves? Bueno, vamos. ¿Ves? Sí, sí. ¿Está bien, ya? No, no. No, no. No, no. No, no. Estás acercada. No, no. Un saludo por allí. Por ahí. Por ahí.